Tenemos prácticamente todo el país ya con las mesas más del 50-60% abiertas en Amazonas. Podemos destacarnos que es la primera vez que los tenemos abiertos tan tempranamente. Tenemos el 70% de las mesas de votación abiertas en Amazonas, 78% en Nueva Esparta, en Táchira, más del 70% en Yaracuy y Zulia. Sin embargo, queremos también destacar que hay estados como, por ejemplo, el estado de Tamacuro, que todavía tenemos el 43% de aperturas. En Portuguesa tenemos también, es el estado que tenemos más abajo, tenemos el 30% de aperturas. Pero estamos completamente confiados y seguros que en muy poco tiempo, antes de las 7 de la mañana, podamos levantar y abrir los centros de votación en estos dos estados. Así mismo, en el estado Vargas, que tenemos el 45% abierto. De resto, todo el país está encima del 60% de aperturas. Es un buen número para esta hora, antes de las 7 de la mañana. Seguimos confiados que para las 7 de la mañana vamos a hacer un reporte, 7 y media hora, 7 y cuarto, de manera tal que podamos anunciar que ya estamos por lo menos por encima del 90% de aperturas de las mesas de votación o cerca del 100% en todo el país. Queremos aprovechar, hacer un llamado a todos y todas las electoras, a los electores, que acudan a los centros de votación a votar, a ejercer ese importante derecho al sufragio.